Te elegí a ti, por ser una excelente mujer Porque cuando nadie apuesta o cree en mi Estás tú, tú, te elegí a ti Porque cuando yo me caigo me levantas Porque has estado en los mejores y peores momentos de mi vida Yo no sé qué haría sin ti Tú alegras nuestros días Gracias por no ser mamá normal Mamá, tu amor me alegra el alma y la razón Tu risa ilumina mi dolor Cada logro va a ser dedicado a tu corazón Mamá, mil gracias por esta oportunidad Tú sabes que no te voy a fallar Y de tu mano voy hacia la verdad Te elegí a ti Te admiro a cada paso que tú das Por ser una guerrera que no se pone barreras en la vida Yo no sé qué haría sin ti Mi angelito en vida Tú y yo Por siempre hasta el final Mamá, tu amor me alegra el alma y la razón Tu risa ilumina mi dolor Cada logro va a ser dedicado a tu corazón Mamá, mil gracias por esta oportunidad Tú sabes que no te voy a fallar Y de tu mano voy hacia la verdad Me diste valores, respeto, enseñanzas que jamás olvidaré Así como los momentos que me has hecho la hija más feliz Te volvería a escoger Otra vez Si tuviera otra vida Te volvería a escoger 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 Te volvería a escoger